Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un contenido muy muy especial para mí y para todos aquellos de vosotros que tuvierais la oportunidad de poder ver jugar en directo a Paulo Jorge Dos Santos Futre. Tuve la suerte de poder hacer una entrevista en exclusiva con él para ABC, me atendió en su casa en Lisboa y por supuesto aproveché para grabarle para poder compartirlo con todos vosotros aquí en mi canal de YouTube. Y aquí podéis ver sus números en el Atlético de Madrid, 215 partidos, 52 goles, dos copas del rey, pero la figura de Futre no puede resumirse en números. Estamos hablando de un futbolista genial que verle jugar era sencillamente espectacular en el más amplio sentido de la palabra y un jugador además que marcó a varias generaciones de atléticos y a los que les tocó, como a mí, siendo un niño, pues todavía más. Y en esta entrevista he podido hablar con él de su salud, de lo mucho que fumaba, motivo por el cual le dio el infarto, de lo que significaban los derbis para él y cómo conseguía él solo callar al Santiago Bernabéu. Me cuenta también una buena anécdota de ese gol que cantó en televisión española, el gol de Miranda en la final de Copa del Rey del 2013 y hablamos también de los Zascas que reparte ahora como influencer en redes sociales. Os va a gustar, no os la perdáis y antes de empezar la entrevista le enseñé a Paulo esta foto que tengo aquí. Es una copia en papel, pero la original la tuve durante muchísimos años en una corchera en mi habitación porque tiene un significado muy especial para mí. Y esta foto fue la primera foto de un futbolista que me regaló a mí mi padre. Esta es la primera foto que yo tuve de un jugador porque tú, pues como comprenderás, eras mi ídolo en esa época. Entonces, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y la verdad que, pues eso, para mí también el poder entrevistar. Te he entrevistado un par de veces hace años, pero fue por teléfono y nunca había tenido la oportunidad de, al menos, aunque no sea en persona, pero bueno, cara a cara, como estamos ahora. Y es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Y luego también, el año pasado, en el Metropolitano, un partido de estos que organizan para periodistas, que eras tu entrenador, pues me pude hacer esta foto contigo, allí en el estadio. Esto fue muy impresionante. Ha sido antes del último partido en Valladolid. Justo antes de Valladolid. Y ganamos la Liga, allí, ¿no? Sí, sí, pues ese día tú eras nuestro entrenador y tiré un tiro al poste. No pude marcar, pero casi estuve a punto. ¿En el Metropolitano? En el Metropolitano. Correcto, en el Metropolitano. Sí, sí, la verdad que fue una pena. Lo tengo grabado en vídeo y fue una pena porque faltó nada, un pelo para haber podido marcar. Pero bueno. Y nada, pues ya, si te parece, ya sí empezamos en sí con lo que es la entrevista, ¿vale? Venga. Bueno, pues nada, lo primero te quería preguntar, eso, ¿cómo te encuentras de salud? En la última lo tuvimos que posponer. Creo que ya estás mejor, pero cuéntame un poco cómo estás. Sí, ha sido un enorme susto. Y claro, todo ha pasado por el tabaco. Yo siempre he fumado y después de retirarme mucho más, porque cuando jugaba controlaba bien, ¿no? Martes eran 12 cigarrillos, el miércoles 10, jueves 8, viernes 6, sábado 4, uno el domingo después de comer y después de jugada. Después del partido fumaba todos, ¿no? Pero después de retirarme, fumaba un y medio, dos paquetes por día y dejé de fumar. Pero fue un gran susto, cada día es un vergón. Y fue, esto es, estoy, hoy empecé a vivir una etapa de mi vida ahora, maravillosa, pero sin tabaco, ¿no? Sin tabaco. Y no toqué más y no voy a tocar más de ahí, ningún cirajo. Bueno, mejor, la salud es lo primero. Y encima luego se te juntó que a los pocos días del hospital vienes a Madrid y te hacen ese homenaje tan emocionante en el Metropolitano, en un Atlético Porto. No hay palabras para describir lo que viví aquel día, ¿no? No hay palabras alucinantes, ¿no? Fue, aparte, maravilloso. La emoción que viví aquel día fue único, único. ¿Quizá el Atlético de Madrid, el Atleti, es donde has sido más feliz en tu carrera? Bueno, he sido, he sido feliz en el suporte de Portugal, fue, fue allí que deputeí, fue allí que he hecho toda mi formación, ¿no? Allí he sido internacional, ah, con 17 años, he sido muy feliz. Después era el Porto también, entonces, nada podía imaginar que podíamos ser campeones de Europa, pero, claro, era... Los cinco años y medio, la primera etapa del Atlético, también fue increíble, ¿no? Y yo creo que, quizás la gran diferencia, es que con 22 años, cuando me deram la... La brazo de capitán, hay un partido, que es mi segundo débil, en el Bernabéu, fue que él jugaba con Buyo, que el partido, no solo que él jugaba, el partido, cuando terminó el partido, perdimos 2-1, y justamente, para no decir otras cosas hoy, empecé a vivir el club de una manera completamente distinta, ya, de que, ok, continué a ser profesional, a dar todo por el club que me pagaba, pero también, a partir de aquel momento, empecé a ser colchonero, como, como, isto es, o no admitía que alguno colchonero, me decía que era más colchonero que yo, ¿no? Pues, podía ser igual, pero no, no más colchonero que yo, empecé a vivir los colores, de que sea dentro del campo, como fuera, de una manera intensa, que dura, yo creo que dura hasta hoy, ¿no? Creo que he sido muy feliz, momentos, muy felices, también momentos muy polémicos, porque, porque sabes que el José de Guilherme, para mí, era como un padre, y vivíamos momentos de odio, de amor, otros tiempos, ¿no? Pero, sin duda, he sido muy feliz, y en el Calderón, y ahora en Wanda, también, no puedo olvidar, he vivido los momentos más felices de mi vida, sea de corto o sea de traje, como fue ahora, y como fueron, también, cuando me dieron la insignia de Ores Brillantes, al presidente de Guilherme, en el 97, también de traje, viví un momento único, como muy parecido a este, ¿no? Que he vivido ahora. De hecho, te quería preguntar por los derbys, que los has mencionado ahora, para ti eran muy, muy especiales, y de hecho, en una de las entrevistas que te he comentado antes, que te hice hace unos años, en una me dijiste que a la semana de llegar a España, por lo que te transmitían tus compañeros, que ya odiabas al Real Madrid, ya tenías ese sentimiento de odio que te transmitían, por lo que significaba el Madrid como rival. ¿Por qué? Porque desde el primer día, al otro entrenamiento, era quizás sea la frase que más escuché de todos, ¿no? Todos mis compañeros, si era la coluna, me explicaba un poco como funcionaba el fútbol español, entonces, y todos terminaban con la frase, mira, hay que usar siempre hasta la última gota, la camisa de la letra, pero contra la Madrid hay que usar sangre, ¿no? Entonces, uno, dos, diez, vinte, y empiezas a tener, no odiar, pero una manía, ¿no? Manía, tu eterno rival, ¿no? Y yo, en los derbis, era... me transformaba, ¿no? Eso es, era... y me encantaba jugar al Bernabéu, ¿no? Porque estaban las 110 mil personas y cuando... Desde el primer derbis, pues, los 04, sentía el respeto, ¿no? Cuando tenía la pelota, el estadio se callaba y escuchaba el suspiro, ¿no? Del miedo, del respeto, y cuando perdía la pelota, esto es, el alivio, ¿no? Los gritos, como quieras, de los insultos, pero también del alivio, ¿no? Cuando perdía la pelota, y eran sensaciones increíbles, ¿no? Porque eran las 110 mil personas, entonces jugaba al Bernabéu al mismo tiempo, ¿no? ¿Y crees que en los últimos años se ha perdido un poco de esa pasión, de esa rivalidad entre los jugadores? Cuando llega un derbi, ¿no crees que ya no hay tanta pasión, no hay tanta rivalidad como había en tu época? Pero es normal, creo que no te puedes olvidar que en mi época había 23 españoles en cada equipo, ¿no? Era solo dos extranjeros y tres, y era distinto, eran 23 españoles y 23, era... Y no podemos olvidar también que los presidentes cada vez que abrieron la boca, antes de que los derbis, que incendiaban el ambiente, era un derbis del miedo. Como se acostumbraba a decir, ¿no? Creo que era... Paraba España y justamente Madrid, ¿no? Paraba. Y precisamente en un derbi, ya retirado, en la Copa del Rey que le gana al Atleti al Madrid en el Bernabéu, tú de comentarista en televisión española, cantaste aquel gol de Miranda, y bueno, hubo gente que no le sentó muy bien, ¿no? De hecho, creo que no te volvieron a llamar desde entonces para comentar, ¿o cómo fue aquello? Cuéntame. No, creo que ya es una broma, no me volveron a llamar. No, como estallí, como ahora estaba... Me olvidé que estaba en la tele, por algún momento, no te olvides que estábamos en la prórroga. Y me olvidé que estaba comentando, estaba en el sofá de mi casa, y... Sí, 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 al gol, grité, de alegría, como... Y después pedí perdón, ¿eh? Creo que a las 66 que estaba conmigo, y le pedí perdón, ¿no? Cuando quería a mí, perdón. Despejó la pelota de Higuaín, de nuevo Coque... ¡Gol! 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 La generación de aquellos chavales que tuvieron tantos años sin ganar al Madrid! Creo que fueron 14 o 15 años, ¿no? Sí, casi. Desde que bajamos al infierno, 14 años, y fueron mis hijos. Yo me acuerdo cuando iban para el cole, cuando la letra perdía, el más pequeño, Fábio, no quería ir a los lunes al cole. No, pasaron los jóvenes, o los niños son crueles, ¿no? Y más por todos los niños. Creo que he gritado, aquel día, por todos los niños, eran colchoneros que sufrieron tanto durante tantos años, ¿no? Y ya eran hombres. Sin duda, sí. Cuando, cuando, cuando... Entonces, ya eran hombres, ¿no? Ya eran... Ya... Y... Yo creo, creo que... Fue a un momento, ¿no? Y me salió, y... Pero no me arrepiento, ¿eh? Es un buen titular ese. No me arrepiento para nada. Es un buen titular, que cantaste el gol por todos los niños colchoneros, por todo lo que habían sufrido. Es un buen titular, sin duda. Sí. Y esa leyenda que fuiste del Atlético de Madrid, lo sigues siendo a día de hoy. De hecho, es algo que va creciendo también un poco por tu faceta en redes sociales. Porque eres muy activo en redes. Se puede decir que eres un influencer, como se dice ahora, un influencer colchonero. Cuéntame un poco cómo te sientes en esta nueva faceta en Instagram, en redes... Bueno, mi hijo, Pablo, es un fenómeno, ¿no? Es lo que me lleva... Mi administrador, claro, la última cosa que entra... Cuando entra algo en redes sociales, la última palabra es mía. Somos los dos muy parecidos. Yo y mi hijo mayor, Pablo, estamos siempre a inventar cosas. Y matemos esto, matemos al otro. Y... Y... Y me encanta, ¿no? Me encanta... Porque... Porque me he visto, ¿no? Esto es... Nunca faltar al respecto, especialmente al Madrid. Siempre... Con bromas, pero bromas simpáticas. Y... Esto es, como te he dicho, sano. Que validad sana que existe entre estos dos enormes clubes de la capital española, ¿no? Y entre esas bromas y esos piques que has comentado ahora con el Real Madrid, hay gente que te suelta en redes que tú nunca has ganado la Champions. Lo hacen por desconocimiento, claro. Y tú llegas y les dices, oye, yo sí que tengo una Champions que la gané con el Oporto. No, esto es... Creo que ha sido uno de los tuits más... Tuits o... Bromas que ha habido... ¿Cómo se dice ahí? Cuando se da una... ¿Cómo se dice? Sí, como un zasca. Sí, zasca. Y sí. Creo que fue del año, ¿no? Fue uno de los mejores cuando... Ah, y hoy Schuster, ¿no? Alguien, el Real Madrid, no me acuerdo quién, quién, quién. Yo y Schuster no habíamos ganado ninguna Champions, ¿no? Y nada. Y Schuster había ganado la Copa d'Europa con Alemania. Y yo con la Copa d'Europa con el Oporto. Él de la selección y yo con el equipo. Y le he metido, eh, mira, ¿no? Y demostré la... Creo que le he mostrado la Copa d'Europa. Y que he sido el mejor jugador del partido, ¿no? De la final con el Bayern. De Múnich. Entonces, creo que fue tremenda la... Imagino, imagino su cara cuando lo ha visto. Entonces... ¡Infórmate! ¡Infórmate! Y hay una buena también. Hay una buena... Yo me he reído mucho. Me he divertido mucho. Fue cuando... Cuando me despido de Alcalderón. Y alguien del Madrid pone... Que yo ahí no gané una mierda. En Alcalderón, ¿no? Sí. Y yo pongo... Y no, pero... He ganado aquí, ¿no? Y metí al Barabéu. Gané aquí. Sí. Entonces, sí. Esto fue... Fue... Fue buena. Ah, esos piques... Está bien. Está bien. ¿Qué hace parte, no? Dice que no... No hace falta el respeto. Creo que es bonito, ¿no? La rivalidad sana. Sin duda. Es la salsa también. Y hasta aquí mi último vídeo. Pero no la entrevista a Futre. No ha terminado todavía. Por suerte, Futre estuvo un buen rato atendiéndome. Y la he dividido en dos partes. No os perdáis la segunda parte que la publicaré en los próximos días. Y también me dejó cositas. Me dejó grandes titulares. Como por ejemplo, por qué siendo atlético, ayuda a Florentino a fichar a Figo por el Real Madrid. O lo que sintió en aquella final de Copa que le ganó al Madrid en el Bernabéu en el año 92. Y también me habla del Atleti actual, de Simeone y de esa relación que tiene con su compatriota Joao. Pero si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos para ayudarme a que el canal siga creciendo. Y como siempre, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la entrevista? ¿Tuvisteis la oportunidad de ver a Futre jugar en directo en el Atlético de Madrid? ¿Le visteis silenciar al Santiago Bernabéu? Y ahora, ¿le seguís en su nueva faceta en redes sociales? Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!